La Universidad Autónoma de Yucatán y la Secretaría de la Contraloría General del Estado realizaron la firma de convenio de colaboración para incentivar la participación en el combate a la corrupción con el objetivo de generar una serie de acciones que fomenten a los estudiantes combatir la corrupción mediante la colaboración interinstitucional. Como parte de las estrategias, se realizarán programas de capacitación para la construcción de ciudadanía, sensibilización y difusión de derechos para su ejercicio responsable, informó el rector de la UADI, José de Jesús Williams. La firma de convenio se celebró este lunes en el Salón de los Rectores de la UADI, ubicado en el edificio central en el centro de la ciudad. Es un convenio de colaboración con ambas instituciones, es un convenio que lo que busca es fomentar no solamente la participación de los estudiantes en el tema que tiene que ver con el fomento a la corrupción, sino que va también dirigido a toda la comunidad universitaria. Hoy nuestra universidad tiene un modelo educativo para la formación integral y en ese sentido este es uno de los grandes temas y que tiene que ver por supuesto con lo que es la formación de valores, lo que tiene que ver con la transparencia, con la revisión de cuentas, por supuesto con disminuir y en su caso eliminar todo lo que tiene que ver con la corrupción. Por su parte, Lisbeth Basto Avilés, titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, dijo que continuarán trabajando en pro de convenios con instituciones educativas con el fin de combatir la corrupción, ya que este es uno de los pilares de un gobierno. Y nuestro objetivo es sumar cada día más y concientizar a los jóvenes de la importancia de esta materia y de conocer todas las acciones que se pueden llevar a cabo para que el ciudadano fiscalice y participe en la fiscalización de los recursos públicos, así como la promoción de diversas acciones que a nivel estatal y federal estamos realizando. La Contralor Yucateca dijo que una de las estrategias que actualmente se están implementando es la creación de un concurso de cortometrajes a nivel Estado para que la ciudadanía pueda demostrar su percepción de la corrupción y a la vez sea partícipe en su combate. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision.